Andra, pues con todo el gusto, señora Andra Aguilar, con tenibles, de Sinaloa, inicia. ¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡Oh, me lo miro! ¡Se me rego sin el alma! ¡Ay, ya nos vemos por las calles de Iguagua! ¡Ay, ya nos vemos por las calles de Iguagua! ¡Ay, ya nos vemos por las calles de Iguagua! ¡Ay, ya nos vemos por las calles de Iguagua! ¡Ay, ya nos vemos por las calles de Iguagua! ¡Ay, ya nos vemos por las calles! Andra, pues buenas noches amigos, de esta manera vamos a inicio, grupo contenibles de Sinaloa para todos ustedes. Andra, pues vamos a enviar por ahí la cárcel del amor, a la manera de contenibles de Sinaloa, claro que siempre. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar para las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Andra, pues vamos a enviar por las calles de Iguagua. Hasta no ver el albinio, que no hay que acarajear La pobre en la cárcel, en la cárcel del amor Le pondré unas retas que serán mi corazón André, pensé que damos, claro que sí, para seguir avanzando con más temas de repertorio André, con todo el gusto, M.A. Vengo a cantarte bien de mi vida, los sentimientos del corazón Mi alma está triste, mi alma te llora solamente por tu amor Chiquitita de mi vida, ramilletito de flor Hoy no recuerda la vez aquella, cuando me aboré yo te declaré Tú me ofreciste cosas tan bellas, que tanto me enamoré Para mí eso fue pintado, que de ti nada logré Mira, negrita, no seas hidrata, mi alma te adora con gran piedad También te estima colto del alma, corresponde la laidad Tú me has robado la calma, ya no me hagas super mal Si te importuno con mis cantares, dímelo pronto para saber Ay, solamente Dios y las aves comprende mi padecer Pagaré solo en los campos, no me volverás a ver Ya me despido de mis amigos, porque muy pronto me voy de aquí Lo que te encargo linda, que no te olvides de mí Aunque yo me encuentre ausente, no me olvidaré de ti Adelme, se quedamos temas rancheros, claro que sí, por acá la manera de contenibles Adelme, no se me hagan un poquito chuparroso, por acá la manera de contenibles de Sinaloa Que bonita chuparrosa, la que acaba de llorar Se parece a mi amorcito, que no puedo olvidar Todas una vez ya vi, ya no la he vuelto a mirar Ojalá de mí se acuerde, como yo me dé acordar Yo quisiera que volviera Y que nunca más se fuera, y con sol en la boquita, muchos besitos me diera Vuela, vuela chuparrosa Y no deje de volar, ande y dile a mi amorcito, que ya no me ha de esperar Cuánto me hiere los recuerdos de aquel tiempo Cuando era pobre, yo gozaba, vuelto Cuando era pobre, yo gozaba, vuelto Y desterrado de mi tierra, yo me fui Por una tierra, por una niña, se lo llevaba Mis pobres padres, ahí fueron asesinados Quisiera odiarla, pero no tiene la culpa Y en este mundo, allá tanto, graciados Y en este mundo, allá tanto, graciados Tierra de mi alma, yo te extraño, noche y día Tierra de mi alma, yo te extraño, noche y día Y aunque sea muerto, yo he de volver algún día Y aunque sea muerto, yo he de volver algún día Y aunque sea muerto, yo he de volver algún día Música Música El día primero de octubre se le concedió a la ley que a Capito Casanova se presentó a Volterrey Se presentó a Volterrey, al gobierno del estado se levantaba en el falso que andaba de rebelado Yo no ando contra el gobierno, tampoco ando arreglado ando escapando mi vida desde que no te ha vetado Algo de la soledad me vi en la ferronía donde me agarré abarazos con el mayor restería Ese mayor restería era un jefe militar Se teñió sobre el caballo, no le fueran a pegar Cuando llevaba a los llanos, se paraba y los contaba Le daba gracias a Dios y al caballo que no estaba El caballo que no estaba Le nombraba el caballo Para salvarle la vida como el alas a ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Estado de Zamaulipas y también de Nuevo León El caballo que no estaba Morenita, yo estoy negro Dime cuando te duele, te puedo ver Pa' decirte mil cositas que te van a sorprender Morenita, tú no sabes lo que sufro Lo que lloro por tu querer Y por eso quiero verte Para hacértelo saber Morenita, cantadora, tu respuesta Quiero ahora, mi pobre alma Quiero ahora, mi pobre alma Morenita, tú no sabes lo que sufro Lo que lloro por tu querer Y por eso quiero verte Para hacértelo saber Morenita, cantadora, tu respuesta Quiero ahora, mi pobre alma Quiero ahora, mi pobre alma Quiero ahora, mi pobre alma Música Buenas noches, mía mía, ¿quieres explicarme qué haces? ¡Ay, me pides! Son las tres de la mañana, no me lo repites porque ya lo sé Mejor que llegue tan tarde, tarde o más temprano la cosa llega ¡Ay, me pides! 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 Yo no sé de qué me acuses eso sí que no lo puedo permitir Sigo entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir Música Música Pero ya que estás, despierta, vengase, compáte a dormir los dos Música 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 Con cartitas y palabras se enamora una mujer Música Música Ya cuando se ven perdidas, no se llegan a borrecer Música 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 Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Música Música Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Música 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 Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Música 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 Pero María, mi hermosa, mi amor, no te confío Fue muy mal correspondido, tu súplica es de otro amor, a ti te falta valor A mis valores no me faltan, ni mi cariño de miedo Quiero estar con mis papás, por responder y no puedo, paciencia pide al cielo Paciencia le pido al cielo, la buena suerte no ayuda Es el malo de cambrar, cuando la suerte no ayuda, me quejo a mi desventura Música Entre una huerta y corte, una naranja mayora Música Música Ya con esta y me despido, ya tengo el pie en el estreno Música ¿Qué dice mi Marianita? Se queda o se va conmigo ¿Qué dice mi Marianita? Se queda o se va conmigo André, pues aquí damos sistemas rancheritos, a la manera incontenible de Sinaloa Música 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 Versos que le compusieron a los males de Quiltero Música 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 La tuya es cuarenta y cinco, el viaje va treinta y dos Salió el mayor para afuera, hasta el tiempo vuelve irritado Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionario Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, se oye el tiro y el pistola Valente está donizaldo, dándole cuenta al traidor Alza los brazos al cielo, y de un balazo al mayor Vuela y vuela, palomita, y si no, vuela, detente Estas son las mañanitas del mayor y de Valente André, pues ahí quedamos corridos, rancheritos, claro que siempre avanzamos ¡Los videos! ¡Los videos! Para grabaciones y contenibles ¡Ven a vos! Paso firme y va adelante Es tu arroyo hacia emoción El que sabe hacer las cosas Muy poco le pide adiós No andamos de espantos altos Todo el cincuenta por dos A un caballito palpeado Colea la almohada con fianza Al igual que a los renados Ponen aire se avalanchan Si quieren pelear conmigo Se les puede caer la casa Y ausenté de mi ranchito Y cerraron la escuelita Cuando murieron conmigo Y con eso se desquitan van a hacer un bien al pueblo Pa' empezar a sembrar gotitas Y con eso se desquitan 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 No metan las tandas Y no metan las pandas Y radionando al arroyo Si les aguanté veinte años Que no les aguanté un cierre ¡Ven nonsense! Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, ya saben a dónde viene. Contigo es tan rico, edito es muy caro, edita en silencio, fielme yo soy el narco de narcos, Quedi enteros sus escritorios, fielme yo soy la artista en silencio, fielmedo vos travánaarán el Machado, Quedheus y que vive la esp espionosa de narcos, a ver anteaño de narcos, Lleno de narcos. Cuando esta mancha buscando Es el que le dice asejo Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el vuelo Ay, porque esta mancha me veo Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Tu mamá me estaba tomando Con cuatro de sus hermanos A ti ha venido ese que Que no te me estás cobrando Yo aquí no te dejo nada Ahorita te vas largando Porque algún día mi mamá Puedes irte para ahora No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos A ti ha venido ese que A ti no me quedo complacido Con el corrido ese que El coronado Claro que sí, con todo el gusto A ver, pues para complacer a mi compa De las grabaciones de contenido Claro que sí, con todo el gusto Esta vez ya es la última vez Que yo vengo a ponerme en tu brazo Esta vez ya es la última vez Nuestro amor terminó en fracaso Que ganamos conseguir los dos Y acabar con la fe sin pedazos Yo no dudo jamás del amor Que me diste entre tantas pasiones Lo que dudo es que tenga razón En poner en tantas condiciones Se ha llegado a acabar la ilusión Y hoy separan los dos corazones Tú te vas, yo me voy y él se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy y él se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Yo soy libre y así quiero ser Sin que nadie me diste en la vida Tú a capricho a capricho Tú a capricho me quieres vencer Para hacerme a tu cura medida Yo a la buena, yo a la buena Yo a la buena te quiero hacer ver Es mejor separar nuestras vidas Nuestro amor ha quedado en la vida Tú te vas, yo me voy y él se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy y él se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Una hiebre en el canto se seca Y no brota jamás en la vida Como la hoja del árbol caída Nunca, nunca su ser volviera No te quise en perloca y coqueta Por fachosa y amor inconstante Aquí traigo el amor de un amante Que no paga tan mal como tú Tú creías que solo contigo Gozaría de felicidad Yo borracho tirado en la calle No te pido de amor caridad Tú creías que solo contigo Gozaría de tranquila calma Hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Gozaría de tranquila calma No te quise en perloca y coqueta Por fachosa y amor inconstante, a ti traigo el amor de un amante Que no paga tan mal como tú Si te quise, no es porque te quise, si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tu triste retrato, para nunca acordarme de ti Sentado en una hielera y escuchando un corrido Me caló el cuerno de chivos, rodeado de mis amigos Con los versos recordaba, todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscabas por gafioso Me achacaron varias puertes, por la prensa publicaron Como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Escurece y no amanece, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me abierto al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Ándale, pues ahí quedamos la llenera Claro que sí, para seguir avanzando Ánimo, pues avanzamos